Hace poco tiempo, Peso Pluma se posicionó como el primer artista en ocupar la mitad de la lista de los Billboard, gracias a su más reciente álbum titulado Genesis. Esto, desde luego, no haría esperar la polémica. ¿Quién canta mejor entre Adele y Peso Pluma? Te lo contamos en Semblanzas de hoy. La reconocida revista estadounidense Billboard reveló que Peso Pluma superó al cantante reggaetonero e intérprete de Ojitos y Lindos, Bad Bunny, con 25 títulos simultáneos en la lista de Hot Latin Sun. Sin embargo, el éxito de Peso Pluma no se ha detenido ahí, ya que se ha dado a conocer que el cantante originario de Guadalajara ha rebasado también en la lista de oyentes mensuales a la aclamada artista británica Adele, quien ostenta uno de los discos más escuchados en la actualidad. Según las cifras de la plataforma de streaming Spotify, Peso Pluma cuenta con 52.605.730 oyentes mensuales, posicionándose así en el puesto número 36 de los artistas más escuchados a nivel global, ascendiendo una posición. Fue precisamente este puesto el que le rebató a Adele, quien durante más de una década se ha consolidado como una de las artistas con mayores ventas y reproducciones en el mundo. En contraste, la cantante de Say My Love, To Your New Lover, cuenta con 2.032.855 oyentes en Spotify, demostrando el impresionante ascenso y popularidad de Peso Pluma en la escena musical. Por ejemplo, su álbum 25 se convirtió en el más vendido a nivel mundial en 2015, con 17.4 millones de unidades, y desde entonces ha vendido 22 millones de copias en todo el mundo. Peso Pluma se consolida como una figura destacada de la industria musical, captando la atención y el reconocimiento a nivel mundial. El abismal éxito del cantante de Corridos Tumbados ha crecido exponencialmente gracias a sus sencillos como El Azul y Ella Baila Sola, los cuales se volvieron virales en las redes sociales en este año. Además, su colaboración con el productor Bizarrap, aunque polémica, también se ha convertido en una de las más reproducidas del reconocido productor argentino. Por otro lado, Adele no solo es una de las artistas más icónicas del pop en inglés, sino que también ha cosechado un gran éxito a lo largo de su carrera, incluyendo un premio Oscar y 15 premios Grammy. Entonces, ¿quién es mejor en cuanto a premios y récords? Te lo contamos más adelante. Sabemos que ambos son artistas con características totalmente diferentes. Desde el género donde se desenvuelven hasta su calidad escénica, Adele y Peso Pluma son harina de otro costal. En el caso de la cantante británica, es conocida como una de las voces más impactantes dentro del pop. Además, su evolución física la catapultó como una de las féminas más atractivas de la música. En 2017, tan solo dos años después del lanzamiento de su disco titulado 25, Adele se colocó en el puesto 18 de la lista Forbes de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo con un patrimonio estimado de 69 millones, 61.05 millones de euros. En el caso del cantante mexicano Peso Pluma, él empezó su carrera a los tiernos 15 años, pero fue hace poco tiempo cuando tuvo un éxito rotundo que lo ha llevado a batir récords en las plataformas digitales. Con seis meses de contenido publicado en su canal oficial de YouTube, Peso Pluma ya alcanzó la marca de 1.200 millones de vistas en sus videos musicales, sin contar las más de 14.000 millones de visualizaciones en TikTok. Pero, ¿quién canta mejor entre Adele o Peso Pluma? Para responder esto, el tiktoker Yaseb hizo una pequeña encuesta donde los participantes son estudiantes de colegios de un recinto de México. El creador de contenido pregunta de forma concreta, ¿quién canta mejor, Adele o Peso Pluma? La respuesta deja con la boca abierta a los consumidores en la plataforma digital china. Respuestas como, no sé quién es Adele, o un contundente Peso Pluma. Pero si Adele es cultura general, escribió un usuario que mostró demasiada molestia por desconocer al creador de Easy on Me. Parece que las nuevas generaciones latinoamericanas han olvidado a la cantante Adele. Mientras tanto, la cantante en inglés ha causado gran conmoción en sus fanáticos al anunciar su aparente retiro. Así como lo escuchas, Adele dice que hay una razón por la que solo ha lanzado cuatro álbumes. Y no es lo que piensas, ya que aparentemente podría no sacar otro álbum nunca más, o venir con un proyecto completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Al aceptar el premio a liderazgo Cherry Lassin, Adele admitió en el escenario que se siente un poco fuera de mi alcance al recibir premio considerado que no solo ha lanzado cuatro álbumes en sus 17 años de carrera. Se siente como si se acabara de llegar. Tras el éxito de su álbum debut de 2018-19, lanzó 21 en 2011, 25 en 2015 y 30 en 2021. Durante un reciente discurso, Adele dijo que a veces se pregunta si la gente piensa que soy calculada cuando desaparezco durante años entre álbumes, o que es evasivo y cree que menos es más. Bueno, según Adele, no es nada de lo anterior, por la que solo ha lanzado cuatro álbumes hasta la fecha se basa en una decisión que tomó out después de quedar embarazada. En el apogeo de su muy popular álbum 21 en 2011, que según ella, muchos habrían considerado un deceso profesional, ya que ella misma terminó con su carrera. Al menos en la forma en la que estaba llevando su vida profesional hasta el momento. Sin embargo, como siempre quise ir en contra de la corriente, estaba allí, y luego elegí rechazar la escasez como el exceso y la idea de que tienes que ser constantemente relevante para tener éxito. Y nunca adivinarás qué. Yo por mi cuenta me salí con la mía. Dijo con orgullo en el escenario mientras el público vitoriaba y aplaudía. La razón, dijo, es por todos los sacrificios que hicieron las mujeres antes que yo. Es gracias a ellas que tengo todo el derecho de ser jefa en el trabajo y jefe en casa. Añadió. Respecto a un retiro definitivamente de la música, aún falta información que conforme o desmiente a estos rumores, así que no le pierdas la pista al canal. En otras noticias, Peso Pluma se pasó un rato por España para dar dos conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Y para aprovechar el viaje, el mexicano se acercó a varios medios españoles para difundir su música y que la gente de allá lo conozca mejor, como su aparición en el programa La Resistencia, donde Hassan Cavande hizo reír no solo al conductor, David Broncano, sino también al público. El mexicano de apenas 24 años se ha logrado posicionar como uno de los artistas más famosos de este 2023. En tan poco tiempo, luego de que su éxito, ella baila sola y lo haya hecho llegar a diversos rincones del mundo. Pero poco después se viralizó un video de Peso Pluma dentro de un aparador en un local de Madrid. En el clip se puede ver cómo pasa la gente e ignora al mexicano, quien se muestra con la mejor actitud al percatarse de que está siendo grabado mientras sostiene un micrófono en la mano. La persona que lo grabó hizo Zoom, y fue así como se pudo ver mejor que el intérprete de la chamba, estaba haciendo un corazón con sus manos y a juzgar por su sonrisa. El cantante lucía bastante feliz de estar en ese lugar pese a ser ignorado, por lo que se alcanza a percibir. El hecho de que Hassan Cavande se encontrara dentro de un aparador y aparentemente estuviera siendo ignorado se debe a su participación en Galerization, es decir, un proyecto de Amazon Music, en el que se graba un artista cantando a través de un cristal, como el del aparador en el que se encontraba el mexicano. Y casi el concepto de este tipo de videos en el que ha participado artistas como Jun Miko, Manuel Turizo, Caxu, María Becerra, entre muchos otros son invitados a grabar una canción en un aparador, lo cual ha sido bien recibido por los internautas. Fue así como el breve clip de la grabación llamó la atención de los internautas quienes pensaron que Peso Pluma estaba siendo ignorado, aunque muchos reconocieron la popularidad del mexicano al lograr concretar esta grabación con una carrera tan corta, pues hay otros artistas que sueñan con tener una oportunidad así. Conclusión. Cuéntanos en los comentarios. ¿Para ti Peso Pluma canta mejor que Adel? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas de hoy. Ya nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.